Desde hoy en adelante me llaman el sin palabras Por haberle fallado a la mujer que tanto amaba Por y aunque dio respetarla, amarla hasta la muerte Pero con tantas mujeres que en un error no comete Sus amigos familiares le aconsejan que me deje Que no soy un hombre bueno y que tengo mil mujeres Que solo soy de momentos, barrandero y picaflor Y que a nadie en este mundo entregaré mi corazón Y es que leyendo unos libros aprendí con los ancestros Que tenían diez mujeres, todos en un mismo aposento Pues que levanten la mano las que piensen que yo miento Si son infiel por costumbre y cuerno de nacimiento Y es que leyendo unos libros aprendí con los ancestros Que tenían diez mujeres, todos en un mismo aposento Pues que levanten la mano los que piensen que yo miento Si son infiel por costumbre y cuerno de nacimiento Desde ahora en adelante me llaman el sin palabras Por haberle fallado a la mujer que tanto amaba Jurían de Dios respetarla, amarla hasta la muerte Pero con tantas mujeres que en un error no comete Sus amigos familiares le aconsejan que me deje Que no soy un hombre bueno y que tengo mil mujeres Que solo soy de momentos, barrandero y picaflor Y que a nadie en este mundo entregaré mi corazón Y es que leyendo unos libros aprendí con los ancestros Que tenían diez mujeres, todos en un mismo aposento Pues que levanten la mano las que piensen que yo miento Si son infiel por costumbre y cuerno de nacimiento Y es que leyendo unos libros aprendí con los ancestros Que tenían diez mujeres, todos en un mismo aposento Pues que levanten la mano los que piensen que yo miento Si son infiel por costumbre y cuerno de nacimiento Y es que leyendo unos libros aprendí con los ancestros Que tenían diez mujeres, todos en un mismo aposento Pues que levanten la mano los que piensen que yo miento Si son infiel por costumbre y cuerno de nacimiento Y es que leyendo unos libros aprendí con los ancestros Que tenían diez mujeres, todos en un mismo aposento Pues que levanten la mano los que piensen que yo miento Si son infiel por costumbre y cuerno de nacimiento Y cuerno de nacimiento Y cuerno de nacimiento Si son infiel por costumbre y cuerno de nacimiento Y cuerno de nacimiento Y cuerno de nacimiento Si son infiel por costumbre y cuerno de nacimiento Y cuerno de nacimiento Y cuerno de nacimiento